Lo importante es que ya el 29 y 30 de junio pasado, ya se pagaron todos los sueldos, eso es muy importante, y con respecto a Laguinaldo, se va a pagar entre el 8 y el 13 de julio todo lo que completo de Laguinaldo, en una sola cuota. ¿Ha sido así el municipio? Sí, sí, con acuerdo del gremio de municipales, hemos llegado a ese acuerdo y lo hemos decidido de esa manera. ¿Me decían que puede ser que haya otra suma además de Laguinaldo? Hay una suma extra de 7 mil pesos, también para los contratados y el personal permanente.